...tipo tractor, porque está tirando adelante la aeronave esta aeronave que tiene tren convencional ...en tal velocidad ya está en los ciento y algún kilómetros por hora invertido y pasa saludando al trébol colgando del asiento arriba va Dino Bolívar, negativo el ámbito del asiento Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.